Luis de Góngora y Argote Hermana Marica Hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela. Pondrás del corpiño y la salla buena cabezón labrado, toca y albanega. Y a mí me pondrán mi camisa nueva, sallo de palmilla media de extremeña. Y si hace bueno, traeré la montera que me dio la pascua mi señora abuela y el estadal rojo, con lo que le cuelga, que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la ollera. Compraremos del, que nadie lo sepa, chachos y garbanzos, para la merienda. Y en la tardecica de nuestra plazuela, jugaré yo al toro. Y tú a las muñecas con las dos hermanas, Juana y Magdalena. Y las dos primillas, Marica y la tuerta. Y si quiere madre dar las castañetas, podrás tanto de ello bailar en la puerta. Y al son de la dufe, cantará Andreuela. No me aprovecharon, madre las hierbas. Y yo de papel haré una librea, teñida con moras, porque bien parezca. Y una caperuza con muchas almenas. Pondré por penacho, las dos plumas negras del rabo del gallo. Que acuya en la huerta, anaranjeamos las carnes tolendas. Y en la caña larga, pondré una bandera, con dos borlas blancas, con sus trenzaderas. Y en mi caballito, pondré una cabeza de guardamecí, dos hilos por riendas. Y entraré en la calle, haciendo corbetas. Yo y otros del barrio, que son más de 30, jugaremos cañas, junto a la plazuela. Porque Barbolilla, salga acá y nos vea. Barbola, la hija de la panadera. La que suele darme tortas con manteca. Porque algunas veces hacemos yo y ella... Las bellaquerías detrás de la puerta. La que suele darme tortas con manteca.